...es muy conflictiva, muy complicada. Los reinos cristianos andan enfarzados en tremendas guerras civiles. Pero los reinos árabes no iban a la zaga. Es difícil explicar cómo estaba la configuración geográfica de nuestro territorio. Sobre los reyes cristianos... ...hay que destacar la figura de Fernando I llamado el Magno. Rey de Castilla, por derecho. Y a su muerte, pues cometió, dicen algunos, el pequeño error... ...de dejar su reino, su potente reino, en herencia a sus cinco hijos. Lo encontraremos en detalles. Vamos al bando árabe. Ya sabéis que la presencia musulmana en España... ...se prolongó por más de 780 años. Aquellas tropas invasoras a cuya vanguardia iban Tarek y Muza... ...realmente lo hicieron muy bien. No encontraron apenas oposición. Y encima, vieron como muchas, muchas poblaciones visigodas se sumaban a su esfuerzo. En el siglo X España vive un momento de esplendor. Y ese momento es procurado por los Omeya, la dinastía Omeya. El gran califato de Córdoba. Pero aquel califato se extinguió. Se extinguió dando paso a los reinos de Taizas. ¿Qué significa Taizas? Taizas es una palabra bereber que significa tribu, familia. Una vez quedó desgregado el califato de los Omeya, el califato de Córdoba... ...la península ibérica se convirtió en una suerte de reinos de Taizas. Diferentes familias se agruparon en torno a ciudades y crearon sus propios reinos. Cuentan los cronistas árabes que hasta 20 se llegaron a contabilizar. Entre estos reinos de Taizas, el más poderoso era el de Sevilla. Seguido muy de cerca por el de Zaragoza. Por tanto, en Andalucía y en Aragón, los árabes se encontraban perfectamente asentados. Estos reinos de Taizas tenían sus propios ejércitos. Y en esos ejércitos muchísimos mercenarios. Pero mercenarios cristianos y árabes. Había cristianos en esos ejércitos. Este dato es importante para nuestra posterior historia sobre el Cid Campeador. Los árabes combatían entre sí. Pero también estaban muy presionados por los reinos cristianos. La reconquista era un hecho. Duraba ya 400 años. Y todos querían hacerse con el mayor número posible de ciudades y territorios. Aún así, el mestizaje era un hecho claro. Convivían las tres culturas. Árabes, cristianos y judíos. Había una estupenda clase profesional. Una notable burguesía. Un buen comercio. Pero una cosa no terminaba. Y esa era la guerra. La guerra. Siempre la guerra. Hemos enmarcado la época. El siglo XI. Un buen número de reinos cristianos. Multitud de reinos árabes. Vamos a Burgos. En una pequeña localidad de Burgos. O quién sabe si en la propia Burgos. Nacía Rodrigo Díaz. El que se María de Vivar. Hijo de Diego Lainez. Diego Lainez a su vez era hijo de un antiguo juez de Castilla. Por tanto, Rodrigo Díaz de Vivar nace en el seno de la nobleza menor de Castilla. Diego Lainez está al servicio de Sancho, del infante Sancho. Sancho era el hijo mayor de Fernando I el Magno. Y pronto, don Diego consigue que el joven Rodrigo entre al servicio del infante Sancho. Y este le tiene en gran estima. Tanto que a los 18 años le nombra caballero. Corría el año de 1062. Como ya hemos dicho, Rodrigo Díaz de Vivar nace en el 1043. Aunque otras fuentes históricas afirman que fue en el 1040. Pero utilicemos la referencia del 1043 para nuestra historia. Por tanto, en el 1062 está a punto de cumplir 19 años cuando es nombrado caballero. Y Sancho era cada vez más fuerte. Así fue llamado Sancho II el Fuerte. En 1065 muere su padre, Fernando I. Y esta es la herencia. Y este es el reparto. Fernando tiene cinco hijos. Para su hijo mayor, Sancho, el reino de Castilla. Para Alfonso, otro de sus hijos, los reinos de León y Asturias. Para García, el reino de Galicia y las posesiones portuguesas. Y para sus hijas, Elvira, la ciudad de Toro. Y para Doña Urraca, para Urraca, la ciudad de Zamora. Era el año de 1065. Y pronto, las disputas entre hermanos se hicieron notar. Antes, veamos otra situación. Sancho quería ser el más grande. El más notable de los reyes. Y también había empezado su particular reconquista contra los árabes. Y después de alguna suerte de batallas, aseguró sus fronteras. Pero pronto se revolvió contra sus hermanos. En el 1066, nombra al más esforzado de sus caballeros, Rodrigo. Le nombra al Férez, portaestandarte de su tropa. Su gran capitán para la tropa que iba a anexionar otros territorios de la península ibérica. En el 1067, Sancho inicia una campaña contra el reino de Taifa de Zaragoza. Allí se encuentra Al-Makmin. Y Sancho somete a sitio en la ciudad de Zaragoza. Tal es el valor del joven portaestandarte. Tal es el heroísmo. Dicen que a veces llegó a lo sublime. Su lucha era enconada. Era un buen caballero. Sabía luchar. Sabía perfectamente utilizar las armas de la época. O el lancero mejor espadachín. Los árabes le llaman Sidi. Sidi significa señor. En el cantar de gesta vemos como el mío Cid es... Sidi. Y ese nombre fue utilizado por los árabes... ...cuando hablaban de Rodrigo Díaz de Vivar. Algún cronista llegó a decir que sin duda era el milagro de su dios. Nada más y nada menos don Rodrigo Díaz de Vivar, el milagro de dios. Su sola presencia en el campo de batalla daba moral y estímulo a las tropas. Era el más aguerrido, siempre a la vanguardia. No osaba que nadie la adelantara. No en vano, él era el propio adelantado. Se empieza a crear una leyenda en torno a él. Sancho somete a su hermano Alfonso. Y le procura destierro. Este lo localiza, este lo encuentra en la ciudad de Toledo. León y Asturias caen. También Galicia y Portugal. La ciudad de Toro. El rey Sancho II ya desde luego es el más fuerte. En 1072... ...somete a sitio la ciudad de Zamora. En ella se encuentra Urraca, su hermana. Las tropas de Sancho han cercado la ciudad. Y de esta ciudad sale un caballero. Sale un soldado. Y tiene una misión. Matar al rey Sancho. El nombre de este caballero, Bellido Dolfos. El que pasaría la historia como el traidor Bellido Dolfos. La traición de Bellido Dolfos. Bellido cumple con su triste misión y mata al rey Sancho. ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá ahora? Alfonso reclama su derecho al trono desde Toledo. Regresa y asume ese poder. Le correspondía por linaje y por dinastía. Nos encontramos en Santa Gadea. Doce de los mejores caballeros del reino se encuentran reunidos. Hay que tomar juramento al nuevo rey. Todos sospechan de Alfonso. Todos piensan que ha participado en la muerte de su hermano Sancho. Pero ¿Quién le tomará juramento? ¿Quién asumirá esa tarea? De entre los doce caballeros surge una vez más el adelantado. Rodrigo Díaz asume esa misión. Y es tan fuerte la exigencia. Y es tanto el mensaje que lanza Rodrigo Díaz que el rey Alfonso jura, sí, pero desde entonces albergará un odio exacerbado hacia don Rodrigo. Después de la jura de Santa Gadea, llega el momento también para el amor. Y el amor lo encontró precisamente en la parentela del rey Alfonso VI. En 1074, Rodrigo recibe a una jovencita asturiana llamada Jimena. Una joven hermosa, hija del conde de Oviedo, por tanto prima de don Alfonso. Se casan en 1074. Y de este matrimonio, vinieron dos niñas preciosas. Hombre, si vemos el cantar de gesta Mío Cid, leeremos como sus hijas se llamaban doña Elvira y doña Sol. Pero esto no es cierto. En realidad se llamaban doña Cristina y doña María. Y también tuvo un hijo, don Diego, el que tristemente falleciera en la batalla de consuegra. Pero siempre las que han pasado la historia son las hijas del Cid, son doña María y doña Cristina. Hasta entonces todo bien. Una de las espadas del Cid, la colada, sigue haciendo de las suyas, luchando al servicio de Alfonso VI, con lealtad y nobleza. En los reinos de Taizas, cada vez la figura del Cid es más temida. Nadie osa oponerse al Cid. También llamado campeador, porque en nobles lances consiguió ese título, Campi Docto. Sabedor, conocedor de las artes guerreras sobre el campo de batalla. Así que por un lado, por el lado cristiano, le vino la denominación de campeador. Y por el lado árabe, Cid, el señor campeador, el señor batallador, conocedor en extremo de los artes de la guerra. Imaginamos su vida a bordo de su caballo. Y ahora hablaremos del caballo. En el año 1075, el reino de Taizas de Sevilla, tributario del reino de Castilla, se muestra un tanto rebelde. No quieren pagar tributo. Cuentan con algunos aliados. El rey Alfonso envía a su mejor hombre. Y el Cid campeador se dirige hacia Sevilla. Y allí, somete al rey, libra combate con los que vienen de Granada. En esas tropas de Granada, se encuentra el que ya será su ancestral enemigo. Siempre serán enemigos, García Ordoñez. Pero aquí, además de cobrar el tributo, consigue una de sus piezas más codiciadas. La que siempre le acompañará. Nos referimos a su gran caballo Babieca. Babieca es un magnífico ejemplar de caballo andaluz. Es un caballo fantástico. Dicen que sólo había nacido para ser montado por el Cid. Babieca, desde entonces, le acompañará en todas sus gestas y batallas. Por tanto, tenemos un caballo andaluz, pero también hay una espada andaluza. Y esa es la Tizona. Hasta ahora, hemos visto a Tizona expuesta en el Museo del Ejército. Y siempre se había comentado si era verdadera, si era la auténtica. Hoy podemos decir que, desde luego, sí es auténtica. Es una espada forjada en el siglo XI, entre el año 1000 y el 1010. Y esa espada es andaluza porque se forjó en las herrerías de Córdoba. Forjada con un hierro singular. Una espada fantástica y formidable. Esas eran las dos espadas del Cid, las que usaba habitualmente. La colada y la tizona. Y su caballo, Babioca. Y ya vemos que Andalucía tiene mucho que ver en esta historia. Y tiene mucho que ver porque el Cid, cuando regresa a Castilla, regresa con el tributo. Pero algunos nobles, sobre todo leoneses, que habían trabado combate con él, en las tierras andaluzas, empiezan a desprestigiar la figura del Cid. Y Alfonso, que siempre había estado receloso, piensa que esta comitiva que llega de Andalucía, del reino de Taifas de Sevilla, ha mermado en algo la cuantiosa fortuna que debían traer. Y desconfía tanto del Cid, recela tanto, que a la mínima oportunidad le procura el destierro. Un destierro deshonroso. Comentaban las gentes, decían, qué buen caballero, si tuviera un buen rey al que servir. En el año 1081 parte hacia el destierro. Y aquí es cuando empieza la etapa mercenaria y aventurera del Cid. Una vez fuera de la corte castellana, los reinos le estaban esperando. Diferentes ejércitos se lo disputan para que integre sus filas. Pero es el reino de Zaragoza el que le recluta. Y aquí hay que decir que Rodrigo Díaz de Vivar luchó tanto con unos como con otros. Mató a árabes y a cristianos. Y por supuesto cobró botín, tanto si era una mezquita como si era una iglesia. En las guerras navarras se distinguió sin duda alguna. Luchó contra los catalanes. Luchó contra aragoneses. Uno de sus enemigos, acérrimos Ramón Berenguer II, luchó tanto con él que incluso Ramón Berenguer II fue capturado en dos ocasiones. Y en esos secuestros llegaron a ser tan amigos que al final el Cid casó una de sus hijas con el hijo de Ramón Berenguer II, Ramón Berenguer III. Lo de los infantes de Carrión, como ya sabréis, no es cierto. Es simplemente una fabulación del mío Cid, del cantar de gesta mío Cid. Lo cierto es que las hijas del Cid se casaron, una con el infante de Navarra y la otra con el conde de Barcelona. Sus gestas llegan a Castilla. Alfonso está muy necesitado de hombres, de hombres valerosos que conduzcan sus tropas. A todo esto hay que sumar el peligro que llegaba desde el norte de África. Los almorávides. Los almorávides eran pues una especie de secta puritana bereber que desde luego le dieron una vuelta de tuerca al Islam. Su líder era Yosuf Ibtasim. Yosuf se puede considerar como padre fundador de Marruecos, uno de los padres fundadores de Marruecos. Y en tres sucesivas oleadas empezaron a invadir el territorio peninsular. Los almorávides eran muy poderosos, muy fuertes. Fueron llamados por los reinos de Taizas. Estos estaban muy temerosos ante la presión cristiana. También sabían que el tributo a pagar a los almorávides iba a ser muy exigente. Pero decidieron buscar ayuda entre ellos. Los almorávides irrumpieron en la península con una estela de fuego y sangre. Entraron a saco en diferentes reinos. Presionaron a los cristianos. Derrotaron al rey Alfonso en Sácala en 1086. Alfonso había conseguido pues notables conquistas. Por ejemplo, la ciudad de Toledo en 1085, Madrid. Pero el poder almorávide era demasiado grande. y llamó al Cid. El Cid había sido perdonado. En 1089 se está a punto de librar un combate. El rey Alfonso VI se dispone con sus estandartes, sus blasones, sus tropas, sus gentes. Se dispone para la lucha. Ha llamado a la tropa del Cid y éste se apresta para llegar a ayudar a su rey. Pero al parecer no consigue llegar a tiempo. Aún así los almorávides se habían retirado. O sea, no había sido precisa su presencia allí. Pero el rencor de Alfonso VI siempre desconfiado es tal que le entrega el segundo destierro. Dicen que Rodrigo de Adivivar no pudo soportar aquello. Con una tropa muy mermada, muy desmoralizada, parte de nuevo rumbo al destierro. Y aquí debemos hablar del cantar de gesta del Mío Cid. El cantar de gesta del Mío Cid, del que se conservan unas 3.700 líneas escritas, unas 3.700, debemos suponer que muchas líneas se perdieron. Se supone fue escrito en el siglo XII. Algunos mantenían que en el XIII, pero parece que los estudios más rigurosos nos hablan de que ese cantar de gesta no debió ser escrito antes de 1157. Hay una fecha que empiezan todos a barajarla, de 1140, y el creador de este cantar, ya sabéis que es anónimo, pero bien puede haber sido un juglar que se movía en torno a la ciudad de Medinaceli, en torno a Medinaceli, 1140. El cantar está conformado por tres partes y ahí podemos ver diversos avatares, el destierro, algunas afrentas, la de Corpes, por ejemplo, con los infantes de Carrión, en fin, hechos fabulados y fabulosos. Pero sí también hay algunos datos ciertos, fidedignos, y sobre todo nos ponemos en contacto con las costumbres de la época del siglo XI. Los cantares de gesta. Es una de las pruebas que tenemos sobre cómo era aquella vida, aquellas costumbres. Y la vida de Rodrigo Díaz de Vivar empieza a acentuarse, empieza a ser más sobresaliente a raíz de su destirro en 1089. Es cuando empezamos a recoger más datos. Es un héroe inusual porque aquí le tenemos ya madurito, casado, con hijos y aún así procurando gestas para su reino y siempre lealtad y mandando tributos a su rey al que, bueno, él seguía queriendo y considerando. Vuelve a luchar al lado del rey de Zaragoza y pronto se entera de las desventuras de una ciudad llamada Valencia. ciudad que al morir uno de sus jefes el CID decide poner sitio. Pone sitio la ciudad en 1093 y se apodera de ella en 1094 y en ella gobernó como rey como lo que realmente merecía ser porque algunos piensan que era mucho mejor del que se consideró emperador porque se proclamó emperador Alfonso VI y desde Valencia empieza a gobernar siendo amenazado incluso por el propio rey Alfonso al que destartala un intento de toma de la ciudad y rompe por las tierras de Logroño y de Navarra y asesta un buen mandoble a su enemigo atroz García Ordóñez. La leyenda es más que famosa la leyenda es más que popular recorre todos los campos de batalla todos los reinos. Nos vamos acercando al momento final sus hijas logran casarse bien como ya os he dicho y nos encontramos en el año 1099 y en julio de 1099 después de haber gobernado muy bien fallece Rodrigo Díaz de Vivar posiblemente víctima de las fiebres. Aún cuenta la leyenda y esto es leyenda que los moros sitiaban la ciudad de Valencia y que los defensores de Valencia colocaron a Rodrigo Díaz de Vivar sobre su babieca había muerto pero su sola presencia en el campo de batalla hizo que sus hombres le siguieran como uno solo provocando el pánico el desorden la confusión entre las filas de los árabes al final estos huyeron despavoridos ante la presencia de Rodrigo Díaz de Vivar el mío Cid hemos podido leer algunas de las batallas del Cid y son impresionantes son tremendamente impresionantes imagina la situación nunca manejo una tropa exagerada hablamos de unos 300 hombres 300 400 hombres le vemos saliendo de su castillo al frente de una comitiva de 300 hombres en la vanguardia sus mejores caballeros ahí estaba su sobrino Pedro Muñoz y luego las gentes que la propia gesta heroica se encargó de ensalzar aunque no está demostrada su aparición en la historia como Martín Antolínez por ejemplo o Alvar Fáñez pero era debía ser debía ser algo tremendo ver aparecer al Cid con su enorme tizona con su poderosa babieca cabalgando por el campo de batalla con sus mejores leales a su lado abalanzándose sobre las tropas árabes y asestando mandobles con una con una justicia tremenda eran cristianos convencidos aquellas batallas que duraban horas eran interminables sangre pedazos humanos armas quebradas escudos compactos formaciones indelebles indelebles era el siglo XI tiempos de conquista y reconquista tiempos de botín y de rapiña pero también siglos y tiempos para la cultura donde el mestizaje fue un hecho donde vivieron las tres culturas a pesar de las guerras cincuenta y seis años vivió don Rodrigo Díaz de Vivar y su leyenda quedó inmortalizada a su muerte su cuerpo quedó albergado en la ciudad de Valencia donde gobernó su mujer doña Jimena por espacio de tres años en 1102 la situación era caótica doña Jimena tuvo que abandonar Valencia rumbo al monasterio de San Pedro de Cardeña allí quedó sepultado el cuerpo de don Rodrigo Díaz de Vivar cuerpo que fue manciado que fue ultrajado siglos más tarde con la llegada de los franceses la invasión de las tropas francesas en España cuando llegó a San Pedro de Cardeña tuvo un hecho terrible terrible porque el jefe francés exhumó los restos de don Rodrigo Díaz de Vivar y los depositó bajo su cama esa noche el jefe francés durmió sobre los restos del Cid y de doña Jimena cuando terminó este avatar cuando terminó esta aventura al final sus restos fueron sepultados con todos los honores en la catedral de Burgos y allí se encuentra y la tizona en el museo del ejército la historia de don Rodrigo Díaz de Vivar aquel que la leyenda quiso subir a lo más alto del podio de los héroes los héroes épicos de nuestro país esos que tanta falta hacen en algún momento de nuestra historia don Rodrigo Díaz de Vivar el mío Cid en Onda Cero la rosa de los vientos el mío Cid y el mío Cid la rosa de los vientos del héroe que la leyenda es el mío Cid en el mío Cid en el mío Cid es el mío Cid y el mío Cid